¡No! ¡Miren, es Gary! ¡No puedo creerlo! ¡Es él! ¡De verdad es él! Estoy tan feliz que apenas me puedo controlar. Hola, David. Mi medio hermano. ¡Oh, hola, Garrett! ¡Qué gusto verte otra vez! No quieres jugar conmigo. Ya lo escuché todo, David, y no está bien. Oye, ¿en verdad eres el rey de cintos? He vuelto. Así que parece que sí lo soy. Sinte dadanos de cintos. Reto formalmente a David por el poder del trono. Te arrepentirás. En serio, Garrett. ¡Gracias! 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 Es imposible con la música. Continuar lanzamiento. Te agradezco.